Vayamos a visitar la que? Señoras y señores, estamos entrando para el nuevo pasillo en la cafetería, denominada por los alumnos del jubileo. Y por cierta persona, la llamada Sabina, la llamada Sabina, le dice al... ¿Cómo? ¿La qué? ¿Cómo le dice a la cafetería del jubileo? Yo. ¿Yubileo qué? No, pero yo no fui, fue Santos. Perdón, el Rey Miras dijo. ¿Cómo dijo? El jubileo. El jubileo, oye. Pero aquí ya estaba sintiendo el fresco. Yo qué no, es el aire fresco. No, hombre, ni a ver todo en inglés, nada. O sea, te vas a ir redando una toma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vosotros les puede haber este lleno. Por cierto, noticia. comunes vamos entrando directamente con la parte principal pero pásenle compañeros están ustedes en su capeta ya para las dos para la generación del cuarto hola ¿qué haces? ando estudiando Daniel Vielma Edad Carrera Mucho gusto provecho provecho su comida chico de coro chico de coro chico de coro nombre Rodrigo edad caray edad edad esas preguntas que onda carrera con que no me digas licenciados todo está bueno ok ahí tenemos otro chavito que se está rascando la cabeza nombre nombre ya te lo sabes no otra vez bueno edad como 30 carrera leen leen alejandro y ahí tenemos el chico más guapo de la generación nombre ¿a quién estás haciendo? nombre nombre mario mario ándale tines que dar todos tus datos mi nombre yo ándale mario mario alberto y yo reyes servidor edad una nada una nada que no ves que 20 años no es nada ah perdón este carrera me he pedido ese y cuándo ese al lugar de origen se me olvidó lugar de origen de la tierra de la gente buena uuuh a vos calientes a vos calientes el pez hombre hay que grabar todo alguien me falta ay ay el peque chico el peque nombre el peque molestando nombre datos ándale no se ha chiflado salvador edad carrera cp cp eres un ridículo alejandro que ya ya nombre laura edad olvida carrera nada nadie edad 18 carrera y cué ay lugar de origen monterrey no monterrey también a ver chicas saluden a la cámara hola cámara ¿cómo estás? muy bien que bueno vean te quiero oye aló elisa por favor que onda me he dormido porque porque a ver se notan las ojeras por mi proyecto de ángel y allá viene marta ay marica armen allá está test no monce ¿cómo estás? nombre nombre yo por favor que tu nombre nombre este 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 espérate yo 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 quiero decir que la verdad la paz mundial la hermandad son cosas que pues espérate que edad edad hey yo me paga chicas vengan a la cámara que onda yo estoy todo enfermo acabado sin mañar tres días hombre no me laven los dientes miren nombre ¿lo viste? Ricardo Alonso sí edad 14 años carrera lem ¿qué? ¿y qué? ¿por qué lem? yo soy lem ahí se quita que va a entregar su material de laboratorio nombre a la Karina González contra edad 19 no se acuerda carrera y cuesta todavía la mejor de todo lugar de origen Monterrey eso lo puede ah bueno mejor vete con el con el señor que no morir con el que nos dio porque si no te exige nada nosotros la mando Marta vas a quedar mal ante la sociedad vas a quedar mal así como mis universos así agarrate el post el post tiene que modelar ya rompiste la cámara por favor ahora que juega mi modela a ver cómo le da la capricena la capricena la que viene muy celvática celvática ¿quién es la celvática? sí, sí, es lo que viene después del baile buscar la comida hey, nos dejan Mario ¿qué van a hacer, Mario? creo que es algo yo creo que es muy bonita la acción no se puede no grabes eso por favor estamos llamando gente que no viene mira, ya aquí es que vienen ya con la comida aquí es que vienen con la comida aquí hay los que qué allá vienen con la comida tragones qué chico ya no, allá mira, allá fiu-fiu fiu-fiu ah, santo bueno hola chicos, hambrientos órale es que no pueden dejarlo es que ahí prepararon su coca ahí aquí prepararon su coca en esa cosa de ir ajá vamos a ver dos piezas de sandía me encantan las sandías lo preferíos no, de manzana no, de manzana no, de manzana no, no es cierto un pedazo de limón no, es cierto mira, mira ya cortadita es cortadita mira el cordón blue con la sartana rosada mira el humeo ya está humeando eso puede decir que lo que llega es que la gente entrando a la boca no, de manzana no, de manzana no, de manzana podrían ver la seleccionada nacional aquí ¡IRINA! ya llegó el tato va a jugar de aguador extremo nada más nos falta el tere ya nada más falta el tere para los tere ya nada más qué abrota camina no, la tiene un hombre es que solteras mira, aquí dijo hola, Rafa ¿dónde quedó? oye, Claudia ¿sabes qué? estoy de mi monedero está en la bolsita de adelante ok zapatos así borrados ya, ya está ya te dije ¿qué te quiero? ¿qué te quiero? ¿cuándo? ¿qué te quiero? ¿qué te quiero? ¿qué te quiero? ¿qué te quiero? yo sé que todo el tato me ¿por qué? ¿por qué? John, ¿qué te pasa? ¿cómo es? hey, John ¿qué pasa, Rafa? ¿qué pasa, Rafa? ¿qué pasa, Rafa? gracias gracias cero cero cáite chiles para los palernos ¿cuándo hay una persona? ¿qué hormonas? ¿qué hormonas? ¿camos? el piel mareado nutritiva comida